bueno sin ver google trataré de ser romántica sin ver google chicos sin sin ver google sin ver google vamos a tratar tratar de ser romántica pero lo que yo necesito es bgm sexy me pregunto si eres él no chicos ustedes se empadarán conmigo si digo esto chicos pero puedo puedo decir sin miedo al éxito aquí me pregunto si eres el popo del pájaro porque caíste del cielo gracias por llegar a mi casa te quiero mucho amor tú eres lo más me pregunto me pregunto yo creo que no es el bacala guajara y uno de los que me alegro ¡Suscríbete al canal!